Bienvenidos a la Zona O Hay que destacar el actor principal que es el Gatón Es que qué top tenía más grande lo de Nick Furia, de verdad ¿Se puede hablar de spoiler? Ah, spoiler, tiene una pieza que se joda Yo creo que la actriz maravillosa me gusta mucho La gente dice que no tiene carisma Yo creo que sí lo tiene El diseño del traje y lo que es la actitud que tiene como personaje Y ahora que tuviéramos un personaje superheróico femenino Con esa actitud que normalmente se le pone A un personaje masculino, que mola mucho Pero y a la hora de verlo a ella también Siendo sinceros, como película de orígenes de Cómo pierde el ojo Nick Furia, está bien Pero como... ¿Qué? Me molestaba mucho antes de empezar la película La gente diciendo que era muy política Eso sí que estuvo No, no, no No hace más que una crítica Lo poco que puedes ver la película Que puedas utilizar en plan Hace alarde a no sé qué Es realmente un reflejo de lo que se vivía en esa época No es más, es decir, no te están intentando meter una idea Que no puedas tener tú mismo A raíz de leer un poco los libros o ver historias Quizá enfocadas a la época sin que tengan ese mensaje Para mí fue abusivo Y de hecho creo que le ha ayudado más A Capitana Marvel Esa campaña de desgaste contra el feminismo que le hicieron Porque aún la gente ha ido a ver si realmente era de lo que estaban... Es que la gente hablaba sin verla Además estrenar el día de la mujer Estrenar el día de la mujer Es una jugada muy buena Sí Pero a mí como película, o sea, la narrativa Y ahora quiero comentar un poco sobre eso Sí que es muy interesante porque cambiaron un poco el orden Exacto De las películas de origen normal, ¿no? Ya no es el héroe que no es nada Y de repente le pica una araña Y o sea, siempre empieza a entrenar o lo que sea La película empieza con Capitana Marvel Súper poderosa Y después ya a descubrir quién es ¿Qué os ha parecido ese cambio de... A mí me gusta la idea Otra cosa es lo que supongo que comentaremos ahora De cómo se ha ido desenvolviendo Pero a partir de ese principio lo veo bastante acertado Porque si no es lo mismo que decías tú Siempre es el mismo Pues al protagonista Es normal Y de repente le pasa algo Que se convierte en un superhéroe Pues aquí es un poco darle la vuelta Entonces yo creo que... Es que hay demasiado frentes abiertos Porque tienes que tratar ¿Cómo han tratado los Skrulls? Porque claro, realmente los Skrulls En realidad te daba muchísimo juego Para abrir una fase 5 con los Skrulls, ¿eh? A mí me hubiera gustado una invasión secreta Claro Me hubiera gustado en plan... Yo qué sé... Bueno, que tampoco se descarta, ¿eh? Porque en realidad es una... Yo qué sé... Es como una... Un grupo de Skrulls Que luego pueden estar los Skrulls Que todos conocemos de tal Sí, en este tema me ha gustado Porque vivimos en una época Que el otro día hablaba con Juan Me gusta mucho decir eso En una época gris Ni todos son malos Ni todos son buenos Mira cada reino Que nos gusta tanto A él no Cada reino es ni malo malo Ni bueno bueno Sí Y los Skrulls Pues estamos acostumbrados Que los Skrulls Eh... Si en malos... ¿Sabes que me hubiera gustado A mí la película Yo creo que nos rompió en la película Y eso está bien A mí me ha sido eso Y lo de Marvel Hay dos cosas que me ha dicho ¿What? Si a mí me llegas a la película Y de repente Me pones Para preparar una fase 5 Ajá Y aquí fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Toma la nota Marvel Eh... Llegas Y llegan a matar a Nick Furia Y el Nick Furia Que llegamos esperando Todos este tiempo Es un Skrull Y de repente Me metes ya a la fase 5 Que Nick Furia En todo este tiempo Es un Skrull Y dices Buah chaval Me has roto con esta peli Sirve de puta madre Porque realmente Vas a la peli A ver los orígenes de De Capital Marvel, ¿no? De Carol Danvers Que está muy bien Pero de repente Sin que yo me lo espere Me metes Que me has roto todo lo que llevo Durante todos estos años Exactamente Entonces... Joder, si se me ocurre a mi tío Que no me pagan ¿Sabes por esto? O sea, Marvel Alguien tiene que ver Que se le enciende a la puta bombilla Entonces... Capitana Marvel Película de orígenes ¿Está bien? Sí La verdad es que es una película Que rompe un poco los esquemas De lo que viene siendo hasta ahora, ¿no? ¿De las mejores de Marvel de orígenes? Para mí... No No porque tampoco me sorprende demasiado Pero... Al margen de ser de orígenes o no Lo que decíamos antes De que Infinity Todo el arco este de Infinity Se está acabando Yo creo que es una De las pocas Que empieza a abrirte Un segundo arco Ya solo con lo de los Skrulls O con... Directamente es un personaje nuevo Muy poderoso Yo que sé Con el gato también Pueden hacer una temporada Recuerda de alguna serie de Netflix Recuerda Recuerda Cuando ella se fue de la Tierra En los 90, ¿no? Sí En que año en concreto No me acuerdo en que año ya se fue Pero ella estuvo que 15 años fuera No ha envejecido Que es una cosa que también hay que tener en cuenta Pero Thor tampoco envejece Pero Thor es dios Bueno... Si han visto la película de Capitana Marvel Pues tampoco envejece Pero Capitana Marvel Ya hay gente creyendo que van a juntarse y tal Hombre ya no Ya hay gente ya creyendo y tal Y dicen, esa me gusta Hombre no te jode Te estorto, ¿sabes? Te estorto, ¿sabes? Me gusta esta Sí, como película Game, pero no es la película que quería ver A mí no es eso La han sacado en un momento en el que ya estás ahí con todo el hype Con todo el pensamiento de Endgame Y es como la segunda de Ant-Man le pasó lo mismo o peor Es verdad Yo creo que todavía peor Si en todo este camino hubieras dejado una laguna Que te hubiera venido en alguna de las películas Que te venía algo y dices, ¿y esto de dónde se lo han sacado? Y me lo explicas ahí en Capitán Marvel y dices, hostia Vale Yo entiendo que Capitana Marvel es en plan Mira, esa tía es súper poderosa Esa tía va a equilibrar la batalla Y conoce... Vamos a conocerla Pero no ahora Preséntame en la segunda fase Exacto, antes O antes o después Preséntame en la segunda fase Es como la de la vida negra Que quiere hacer una peli de vida negra No tiene sentido que la van ahora Ya has visto que tiene Phil Lawrence esa peli O sea, es necesario ahora mismo eso Es necesario Pero no sé En el debate anterior se hablaba sobre eso En plan Que pasara ahora Con las películas de origen Si siguieron haciendo No sé A mi de origen la que más mola de todas No sé si Black Panther O la Iron Man 1 Que para mi es la más importante Si Es que es el punto de inflexión Te doy cuenta que Marvel Casi nadie lo sabe Pero empezó haciendo La película No, no Empezó con la cosa del pantano Como Marvel Antes de que lo comprara Disney A ver Que es que tú dices Valiente No, dices tú valiente mierda Pero luego ves A partir de la compra de Disney Lo que te hace Con Iron Man Que también A ver Ahora mismo es que Iron Man es mainstream Pero claro estamos hablando Que cuando hicieron la película de Iron Man Tampoco era muy borracho Era un borracho Era un borracho Era alguien que realmente dependía del traje Para poder ir porque si no Entonces lo que hicieron con Iron Man Que pusieron en la palestra A un personaje Que tampoco había sido Demasiado así de por sí solo Hicieron una película para mí Yo Que no es la típica película Donde empieza uno Que dices vale Es el bueno Que no puede Que sabes que le van a ayudar Que se va a tomar algo Y se va a convertir No, empieza siendo un tío Que vende armas Que se la sude a quien Y que encima se forla Que se la sude a ya A raíz de vivir Lo que Sus armas están haciendo a la gente Es cuando se transforman a Iron Man Yo También es predecible eso Bueno Si entramos ya ahí Más perdón En otras cosas Pero ¿Cuál es tu favorita de origen? A ver yo Es que Si que es verdad que diría que No me favorita Es en la que yo creo que es mejor Sería Capitán América Pero también Juega a favor suyo Y lo admito vale Que al ser el primer vengador Pues obviamente si que tiene más Tiene más sentido Que Que estuviera ahí donde está Y como está La siguiente que me gusta más Pues Black Panther Pero también porque Cambia completamente Esa idea de pues eso Al chico que le muerde la araña De acuerdo Antes de empezar En el Spider-Man Porque No Black Panther en sí pero Está en la película Pero sobrevaluada Ahí lo dejo Realmente se ve eclipsado Por todos los secundarios Eso está guay Está muy bien Está bien también Hay que tener en cuenta también O sea Capitán América No tanto La 2 me amola bastante Winter Soldier Por Winter Soldier Hombre ya no Es como la Es que es otro origen Muy bien tío Con la de El Primer Vengador Está muy bien y la Y luego todo el conflicto interno Porque realmente destruyen Siel Entonces Para mí me gustó mucho más Que El Primer Vengador Si la Doctor Strange por ejemplo Mucha gente dice que se parece a Tony Stark ¿Por qué? Es como Hulk Creo que Hulk No se puede hacer una película solo No puede hacer película individual Pero puede hacer colaboraciones Pero individual no puede hacer película Oye Aprovechando ese hilo Para vosotros ¿Cuál es la película de origen? Que os gustaría ver Que De que tenga derecho Que ahora hay un follón Con los derechos Pero de orígenes Que no se ha hecho hasta ahora Que no se ha hecho Que no se ha hecho Y ni siquiera está No hablemos ni de Vida Negra Ni de esas cosas No Uno que Que no está No sé ¿Loki? Loki Loki va a ver serie Bueno a ver Loki ya sabemos casi todo Desde la primera de Thor Pero Yo que sé O algún Loki joven O en Asgard O después Igual Yo es que Yo no puedo ser impartial Por como voy Pero Y si no espera Thor Jim Foster También Thor Jim Foster En serio Hombre es un mensaje muy bonito Es muy guay La esfera suya es muy guay Y si no Wampool Wampool en el universo cinematográfico Como posición personal Si alguien me oye desde aquí Ya estáis Kevin Kevin si me escuchas Si 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 Nos ve no Creo que si Montaremos ahí Un saludo Kevin Te queremos Y tu que película Hostia es que a mi me chocó mucho Cuando no soy imparcial Porque yo voy de Yo soy del trepamuros Entonces a mi de pequeño Me chocó muchísimo el tema Del clon Todo el clon de Spiderman Porque pone patas arriba Al mundo del trepamuros Te pone una Para mi sería los orígenes De Ben Rayleigh El clon de Spiderman Que supuestamente es El propio Spiderman Es decir hay una historia ahí Que tiene para el arte Para él solo Y para juntarlo con un universo cinematográfico Que sea de Disney O de Sony Entonces si lo hicieran bien Para mi sería eso Porque lo malo es que Claro se está centrando ahora Con Miles Morales Que la peta ahora La propia historia de Osea de la película Perdón Abrió un nuevo universo Si un nuevo rumbo Un nuevo rumbo Un nuevo rumbo Al futuro de Sony Con Spiderman De hecho lo ha petado Ha ganado creo que tiene un Oscar O dos No se cuando se ha ganado Mejor animación Si Pero como origen es Yo imparcial Y luego pensando más así Dilo tú y ahora pienso en otro personaje Yo Capitán Nova Ah Nova Nova Pero han pedido mucho Porque sabes los Nova Corps Si 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 Yo en Nova Que sale en Guardianes Yo que Capitán Nova Porque además En Capitán Marvel Ya hemos visto que los Kree Son los cabrones Ya están Son los cabrones Y hay esa Esa guerra De Shandar Shandar No Shandar 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 ¿Cómo se llama el planeta ese? Shandar No sé El planeta ese de la De la De la cruela divina La Entonces Esa guerra Todo el ejército se muere Ya solo sobra uno Que es el Capitán Nova Si Pero A mi encantaría que hicieran ese O Warlock Adam Warlock Dame a Adam Warlock Con la sopa Bueno Se supone que a Adam Warlock Que el final de la post-créditos De Guardianes 2 Se supone que está ahí Pero yo fíjate Que voy recogiendo el hilo Que ahora tenemos a los X-Men Y no sé qué A mi personaje favorito Juggernaut ¿Cuál? Mi segundo favorito Juggernaut Coño tienes ahí El grande ese El enorme El de la cabeza Hombre Date cuenta Realmente En los cómics En unas versiones Parte de cómo se queda Javier sin ensilla de ruedas Es por culpa de él Realmente Es el hermanastro de Javier Entonces Te da para mucho Para meter una película Incluso de Segunda Guerra Mundial Porque tienen que ir allí No sé qué No sé cuánto Ha sido bastante guapa Yo soy el juggernaut ¡Eso es el juggernaut, chua! Bueno, y vosotros qué opináis? ¿Qué película queréis ver después de tantas películas maravillosas? Veinte dos películas ya ¿Qué películas queréis ver? Comentar, dejar vuestro comentario, like, suscribir Y muchas gracias Volveremos en la próxima semana ¡Waffenda Forever, come on! X-Force! X-Force, solé Wander Woman ¡Chao! Es verdad, es por eso. Wonder Woman, Bacata Foreman, pocos originarios son. No me pensaron en eso. Es la clave. Está para otro... para otro... ... ...